El regionalismo es un mal que impera fuerte en nuestros pueblos, un mal de nunca acabar. El regionalismo trae como consecuencias el fuerte clasismo y racismo entre bandos de una misma nación, ya sea longos versus monos en Ecuador, ya sea porteños versus provincianos en Argentina, ya sea coyas versus cambas en Bolivia, ya sea maracuchos versus el resto de venezolanos mamagüevos, ya sea paisas versus rolos en Colombia, ya sea montevideanos citadinos versus los campesinos del interior en Uruguay, ya sea norteños mexicanos versus chilangos del DF, ya sea suleños versus el resto de Brasil, etc. El único país que no sufre tanto este mal son los humildes paraguayos donde casi todos se respetan entre sí. Hasta ideológicamente Paraguay fue, es y siempre será de derecha. No existen muchas discrepancias en Paraguay a disparidad del resto de países, y es por ello que me veo obligado a hacer este video. ¿Qué pasaría si rearmamos nuevamente a Latinoamérica y desanexamos y anexamos territorios con tal de que cada país sea una misma región geográfica, ya sea que se unifiquen por su manera de pensar, hablar, costumbres, fenotipo, etc.? Este video llegó gracias a OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para saber sobre las estadísticas en vivo de tus equipos favoritos. Además, la aplicación es 100% gratuita y está disponible para Android y iOS. Te la recomiendo, descárgala por favor. Abajo te dejo el link para que lo bajes ahora mismo. Esta es Latinoamérica, ya todos la conocen, y la primera cirugía que haremos ya todos la conocen también, y la hemos visto en uno de los videos anteriores, por eso empezaremos con esta, porque ya la hemos visto. Desanexemos a todo el sur de Brasil y lo anexamos junto a la República Oriental del Uruguay. ¿Por qué? Porque suleños y dinos comparten muchas cosas en común, la manera de pensar, la etnia, la cultura sobre todo. El suleño brasileño es muy distinto al brasileño común, y estarían mejor junto a Uruguay armando así un nuevo país. Y es que hasta en las hinchadas se diferencian del resto de Brasil. El resto de Brasil es samba, alegría, congos y macaquiños. Tú ves a la torcida del Flamengo, del Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, y sientes la cultura brasileña en cada canto. Por otro lado, cuando escuchas a la barra de Gremio e Inter, suenan más a típico cántico rioplatense de Argentina y Uruguay. Ya se dan cuenta amigos, el suleño no pertenece a Brasil, ellos tienen una identidad más con el rioplatense, y a ello hagámosle una cirugía más, y esto le va a gustar a los argentinos. Que los porteños se anexen a esta nueva república que estamos creando, sur de Brasil, Uruguay, y ciudad autónoma de Buenos Aires. La capital del fútbol en Sudamérica la encontraríamos en este nuevo país. Y es que estos tres comparten muchas cosas en común, fútbol, etnia, y hasta ideología política, salvo por los montevideanos que pueden hacer su pequeña posición en esta nueva nación. Ya hemos armado un nuevo país, ahora podemos ir más al este. Miren, se me había pasado por la cabeza el desaparecer Bolivia, ya que ahí hay un regionalismo de nunca acabar. Pensaba, bueno, desaparezcamos Bolivia. Los orientales cambas que se anexen a Brasil y que los occidentales vuelvan a ser anexados al Perú. Desapareció Bolivia, y cada uno regresó a donde pertenece. Sin embargo, pensándolo bien dije, no, 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 mala idea, no podemos importar más zurdos al Perú, ya tenemos bastante. Pésima idea. Entonces se me ocurrió, vamos a desanexar al sur del país que tanto daño nos ha hecho en las elecciones, en el sur abundan los comunistas, y en Bolivia los occidentales. Los Coyes, como se les dice también, le han hecho mucho daño a Bolivia. Muchos masistas hay en este territorio. Los humildes, siempre humildes cambas, se ven perjudicados en cada elección por culpa de estos masistas miserables. Entonces, que ambos bandos hagan su propia república. Sur del Perú, más occidente boliviano, armen su república soviética. Ahí van a vivir feliz, ahí escogen a la izquierda cuantas veces quieran. Ahora, del sur solo Cusco no puede ser anexado a esta nueva república. Básicamente porque ahí está Machu Picchu y no podemos dejarla ir. Así que todo el sur, menos Cusco. Acá armamos una nueva nación, la llamaría la República Socialista del Altiplano. Sigamos. Ahora vamos al lado amazónico de Sudamérica. Ustedes sabían que tanto Perú, Ecuador, Colombia y Brasil tenían olvidados a sus regiones amazónicas. Así es amigos, a nadie le importa la gente de la selva. En Ecuador no existen. En Colombia todo lo importante se concentra en la costa y en la sierra. En Brasil, Acre está bien olvidado. Y en Perú, bueno, los loretanos pueden dar fe que nadie se preocupa por ellos. Así que armaremos una nueva nación aquí, la República de los Olvidados vamos a llamarle. Que aglutina a las selvas de estos cuatro países que nunca les importaron las personas que abundan en estos lares. Sigamos. Ahora vayamos más al sur. En Chile, los norteños son fuertemente discriminados por el chileno promedio. Se sabe que Antofagasta, Arica y en esos lares tienen personas que no se adhieren para nada a la cultura tradicional que existe en el Chile verdadero. Y lo mismo pasa en el norte argentino. Bueno, la gente de Salta, Jujuy, Catamarca, están los argentinos morenos de los que tanto reniega el argentino promedio. Y es por ello que para evitar que sigan siendo raseados, vamos a anexar al norte de Chile con el norte de Argentina. Que en estos países donde predomina gente con fenotipo blanco, los norteños salen sobrando lamentablemente. Ahora vivirán en una república donde todos son iguales y no existe la discriminación. Nuevo país. Ahora, vayamos más al norte, casi al Caribe. Como se sabe, los costeños mamagurras se quieren desanexar de Colombia. Y es que en el Atlántico colombiano no se sienten parte de la típica cultura colombiana. Y es que vamos amigo, Colombia es mujeres buenas, el dejo marcado, el café, los afros y Pablo Escobar. Barranquilla y toda la costa mamaburra no es nada de eso. De hecho, en el interior colombiano se ríen de los costeños que son cochinos, que no se bañan. Sus mujeres tampoco están buenas. Personas caminando sin playera por las calles puede ser por el calor. Así que vamos a anexar a la costa colombiana con el lado oriental de Venezuela. Para ser más exacto, Zulia Maracaibo. Esa gente sí que comparte más cosas en común con el costeño del Atlántico. Ambos hablan horrible, son bien groseros y el calor es insoportable en estos lares. Y además, ya para ser generosos, regalen de Estáchira que tanto odio le tienen a los hermanos caraqueños. Y varinas también, llévense varinas. En ahí mamamburra como los costeños colombianos. Se sentirán como en casa en este nuevo país al que llamaremos la República Mamaburra. Ahora vámonos más abajo. Para ser más exactos, Ecuador. Es claro que los quiteños y guayacos no quieren vivir en el mismo país. Son culturalmente distintos los costeños y gente de la sierra en Ecuador. Y vinimos a ayudarlos. Mira, si algo he notado es que la costa norte del Perú tiene un símil bastante fuerte con la costa ecuatoriana. Manaví es el reflejo de Piura, weón. No solo porque en ambas regiones cachan con las burras, sino porque en ambos lugares están las mujeres más lindas de cada país. Manaví en Ecuador y Piura en Perú. Vamos a formar un nuevo país. Donde también estará Guayaquil y estará Lima. Y es que ambas ciudades también tienen cierta semejanza. Desde la delincuencia y hasta las costumbres. Los ñengosos de Guayaquil hasta se parecen a los pirañas en Lima. Los aniñados guayacos igualito a los pitucos limeños. Barcelona y Emelec son el vivo reflejo de universitario y alianza. No podemos estar más tiempos separados. Y lo mismo con Esmeraldas e Ica. En Esmeraldas es el epicentro afro de Ecuador. E Ica en Chincha es el epicentro afro en Perú. Así que toda la costa ecuatoriana se anexa a toda la costa peruana. Pero hasta Ica nada más. Formaremos un país bien chévere de la PTM. Ahora viéndolo bien, parecemos geográficamente un Chile 2.0. Me llega el huevo. Ah, y por cierto, estoy dejando afuera Cusco porque no está cerca. Mira, Cusco también va a formar parte de esta república a pesar de no estar cerca. Será como Alaska en Estados Unidos. Sigamos. Ahora vayamos al lado más austral de Sudamérica. No es novedad para nadie que los chilenos han olvidado a Magallanes, a la provincia de Aysen, el gobierno central. No quiere llegar a estos sitios porque hace mucho frío. Y lo mismo sucede en Argentina. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, no reciben mucha atención. Así que unificaremos a la zona austral de Argentina con el sur chileno. Las zonas olvidadas de estos países. Haciendo su propio país podrán vivir mejor, los llamaremos la República Antártica de Sudamérica. El sitio más frío e inhóspito del mundo. Sigamos. Ahora, si hablamos del lugar más chileno de la Argentina, esa sería Mendoza. De hecho, el habla del mendocino es muy similar a la del santiaguino. Son territorios que no pueden estar separados. Así que, como reparación al país de Chile tras quitarles la Patagonia, Mendoza se va para Chile. Ellos son chilenos y no lo saben. Ahora, tenemos que hacer una operación más en Sudamérica. Como verán, los humildes cambas bolivianos quedaron en el aire. Así que yo recomiendo anexarse a Paraguay. Cambas y paraguayos se parecen en algo, aunque no lo crean. Y además, vamos a darle una tajada más. El noroeste de Argentina, Formosa, el Chaco, Corriente, Misiones, de alguna manera también buscan independencia. Aunque si los porteños se fueron, ahora no sé si quieran abandonar el país. De todos modos, los anexamos junto a Paraguay y Santa Cruz. Es la República Selvática con desarrollo en Sudamérica. Ya que, a diferencia de la República de los Olvidados, en esta selva sí hay desarrollo. Ahora, alguno habrá pensado, pero mejor hubieras anexado a Paraguay, Santa Cruz y el noroeste argentino a Brasil. Y no, weón. Brasil ya es muy grande. ¿Para qué seguir haciendo los más grandes? Con esto terminamos en Sudamérica. Vean cuántos países nuevos tenemos. Ya los que quedaron en el aire se las arreglan, ¿no? O se anexan a algún país. O ya ven cómo sobreviven. Ahora, vayamos a México. Acá también vamos a partir el país. Empezando por los sureños. Los malvados mejis viven discriminando a los humildes sureños, llamándoles prietos y demás. Ah, pero cuando se acuerdan que la cultura y turismo mexicano viene de estos sitios, ahí no dicen nada. Se hacen los ciegos los mejis. Bueno, tantos años de discriminación tienen su fin. El sur mexicano se anexa a Guatemala. Territorios que tienen muchas cosas en común. La cultura maya se hará más fuerte en estos lares. Ya verán. Ahora, chilangos y norteños no pueden vivir en un mismo país. El norte mexicano está tan desarrollado que podría pasar como un estado más de los gringos americanos. En el fondo, el norteño quiere que los Estados Unidos los adopte. Es que un norteño étnicamente sí puede pasar como americano, weón. Así que sin más, les vamos a cumplir el sueño. Y el norte pasa a ser el estado número 51 de los Estados Unidos. Se va a repotenciar a mil el lado regio de México. El ex lado regio, perdón. Y ahora México es esto. Se acabó el regionalismo en nuestros pueblos. Viva Latinoamérica. Díganme ustedes qué territorios faltaron anexar y desanexar.